Buen día, Marcelo. Qué lindo escuchar tu voz. Cómo te extrañaba. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Y allá vamos con la señora María Laura Santillán. Hola, María Laura. Hola, ¿cómo estás? Buen día. No me sale como Ana. Buen día, Marcelo. Buen día. Buen día. Acá te saludamos todos. Romina, Willy, Juan y Nico. Buen día. Buen día. Qué lindo, qué lindo. A ver si logran que mis ojos se sabran. Se sabran. Se sabran. Hoy están desde las 7. Tenemos un plan acá con los chicos. Dale. Para la semana próxima. Ajá. Dale. Baldazo de agua fría. Sí, sí. Con el mismo frío que hace. ¿Vos te acordás cuando hiciste la campaña? Yo la hice, la hielo. No, no, la hice hielo. Sí, sí. La del hielo. Se tiraste el hielo. Me acuerdo, el balde de hielo. El balde. Sí, yo lo hice. Sí, sí, sí. Tremendo. Fuerte, impresionante. Ahí te despertás o te despertás. Tremendo. No, yo estoy despierta. Pero si te abren los ojos, sí o sí. Escucha, yo estoy despierta. Son los ojos que no están respondiendo. Claro. ¿No? Bueno, habría varias alternativas. Por ejemplo, que te acueste más temprano. Sí, pero me desperté a las 5. Mi despertador era a 7 y media. Eso no habla de estar bien. Digo, me estoy contagiando los trastornos. Ah, eso porque nos querías escuchar. Puede ser. Bueno, a ver, yo te ofrezco varias alternativas. No, no, no. Hay alguna preocupación. Hay alguna preocupación. Tengo varias. Tengo varias preocupaciones. Déjame ofrecerte opciones para el problema de tus ojos. Uno, acostarte más temprano y, por lo tanto, levantarte mejor. Acostarte más temprano me parece. Seguro, irte a vivir en un país y transmitir de manera remota donde haya otro uso horario. Lo hice, lo hice desde Estados Unidos acá, con CNN. No, no, no. Pero me dormía bien en Estados Unidos. Realmente en Estados Unidos tenés la misma hora o peor. Pero me iba bien, me iba bien. No, pero tenés que irte a un lugar donde haya 4 o 5 horas. Sí, claro, a Europa. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Vamos, ¿dónde voy? En Catar, 6 horas de diferencia. No, claro, pero acá tenés, por ejemplo. O 12 horas, te vas a Bangkok. Un lugar, amiga, bueno, Moscú. O Terán, Terán tenés 7 horas. En Moscú son las 4 horas tarde. Yo creo que no iría a Moscú, por más que en este momento. Ya fui dos veces, pero no, en este momento creo que no es una solución ir a Moscú. Bueno, María Laura, ¿sabes qué? Si no te gustan las soluciones. Kaliningrado, ¿cómo es? Kaliningrado también. ¿Dónde está? Kaliningrado. Y ahí tenés también, casi deben ser las 5 de la tarde ahora. ¿Dónde está? Está ahí cerca de Lituania. Y Polonia. Que es un no blast ruso. Ahí no fui, fui. Y acá sí, sí, son las 5 de la tarde, efectivamente. Yo fui a San Petersburgo, a Moscú. Pero no, no me parece que sea el momento histórico. En Monte Carlo, por ejemplo, son las 3 de la tarde. Perfecto. Vamos para allá. Listo. Le decimos a la radio, está todo lo mismo. En California no te convendría. A la radio la idea es no decirlo de nada. Ah, porque no se entera. Nosotros nos vamos. ¿Qué hago con el resto de los conchados? Porque son las 6 de la mañana. No, no. En California está todo para atrás. No, es complicado. La otra alternativa es la del baldazo de hielo. No, no, no. Ahí no. Que yo lo probé, efectivamente. Era una campaña que se hacía todo de bien. Y yo me sometí amablemente. Qué amor. Y me banqué la huelada con los hielos que te entran por la cabeza. Yo estuve a punto. Algo que hace. Congelan las ideas, Marcelo. Yo estuve a punto. Tenía la grabación, tenía el balde, tenía todo. Y a un momento dije, pero yo no puedo ser tan pelón. ¿Sabes que te entiendo? Y no lo hice. Yo veía a la gente que lo hacía y decía, yo debo hacerlo como comunicadores sociales. Debo hacerlo. Y no lo hice. Bueno, otra alternativa que está muy de moda, y Juan debe saber algo de esto, de los deportes que se practican bajo temperaturas de congelamiento. Sí, sí, sí. ¿Viste que hay gente que dice nada? Sí, claro. Gente muy loca, digamos. Hay un método práctico. Sí, Juan. No, sí, sí. Si también fuera, sí. No te puedo agregar mucho porque es así. Sí, hay. Incluso hay gente que se tira de la escena acá en invierno. Claro, una nadadora chilena. No se puede. Yo conozco un empresario muy importante, que yo no lo voy a nombrar si no lo nombran ustedes, pero muy importante, que es todas las mañanas. Se pone en hielo, hace toda esta cosa que estamos contando. Sí, sí, sí. Y le agrega años a su vida. Con éxito. Tiene una vida larga y con mucho, mucho éxito. Sí. Todos los días se pone como cinco minutos de cofizado. Sí, sí, sí. Y lo ves que vive... Y está cada vez mejor. Cada vez mejor. Sumando años. Sí, sí. El señor de Requeán. Señor, sí, señor. Sí, sí, señor. Entre tantas cosas, una de las cosas que hace es esa. Después nadar, después qué sé yo. Esa envidia que tengo de... No sé si es hielo, es una ducha muy, muy fría también. Puede ser. Hay una alternativa un poquito más deportiva, si querés, que es mudarte, por ejemplo, a algún lugar que quede... Groenlandia. No, 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 acá nada más. Entre Bariloche y San Martín de los Andes. Puedo, puedo ir. Ahí iría. Y todas las mañanas, yo lo he hecho, te pegas una buena zambullida, no importa si es verano, invierno, primero, notuño, porque siempre hace mucho frío. ¿En el lago? En el lago en Agüel Guapín. En el lago en Agüel Guapín. ¿Y si aparece en Agüelito? ¿No te aparece en Agüelito? No. Casi te diría que es lo de menos. En este caso es lo de menos. Yo me he zambullido... ¿En invierno o no? No, en verano. Igual en verano el frío que hace en el agua. En el... En el... En el moreno, por ejemplo. En el moreno lo he hecho muchas veces, pero en el fondo del brazo blés. Sí. Y incluso en el fondo... El territorio chileno. En el fondo del brazo tristeza. Donde no hay ni el loro. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Y correntoso también, puedo decir, ahí nomás en frente, ¿no? Es el lago guapín, que es un lago potente, con olas y qué sé yo. Y vos te zambullís y es como que revivís. Es una cosa alucinante, alucinante. Pero parece que hace muy bien. Hace muy bien. Pero eso no significa que vos me puedas dar un baldazo de hielo, ¿eh? Con cuidado. Bueno. Que te quede claro. Hay otros lados que deben ser no tan congelados. Por ejemplo, que yo vas un poquito para el norte. El lago Lácar, que es el lago... El lago Traful. Qué lindo es el lago Traful, que es un lugar de ensueño. Correntoso. Correntoso. El lago Escondido. Está frío el Correntoso. El lago Follner, el lago Villarino. El Lago Villarino. El Lago Villarino está al sur, mi amor, al sur. Sí, sí. Al sur. Estábamos yendo para el norte. Está el Futalaufken también, ¿no? El Futalaufken para el sur. El Escondido, ¿no? Ahí tenés diversas alternativas para pegarte una zambullida matinal y se arreglan todos estos problemas. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Como sé que conoces el sur, me encanta hablar con alguien que conoce tanto el sur. Te olvidás del hielo, de la cara, de las ojeras, de los ojos chiquitos. Chao, se acabaron tu problema. Me voy a poner el parche. Ahora, en cualquier momento me pongo los parches. Te alquilás una casita ahí que esté a la varilla de cualquiera de estos innumerables lagos patagónicos. Es un maravilloso. Es buena idea, ¿eh? Que te acabo de mencionar y ¡fum! Chao. Qué lindo es tener una casita por ahí. Conozco cada uno de esos lagos como la palma de mi mano. Yo no todo, pero bastante. Sí, Marcelo. Yo creo que es el ideal. ¿Qué viajados? No, lo menos posible. No se aguanta. No se aguanta. No se aguanta. Por ahí que podés aguantar. Por un rapidito está bien. Diez segundos. No, no, no. Diez segundos no... Nada. Treinta mínimo. Un minuto. Entre uno y dos minutos. Sí, sí. Es insoportable, Romina. Yo recomiendo consultar al médico en cualquier caso. Guarda que... Los consejos de Marcelo y todos están... Salimos de... Yo recomiendo. Por ejemplo, un muellecito en el lago Moreno, que es uno de los lagos más lindos del mundo, ¿no? Mirá qué lindo. Sí, divino el lago Moreno. Sí, es muy lindo. Enfrente del circuito chico, por ejemplo. Enfrente del... Enfrente del ala Moreno, digamos. Del hotel Yao Yao. Del Yao Yao. Y después el circuito chico. Sí, lo conoceré. Si los pudieran invitar estaría bueno. Vamos a esquiar ya. Ya empieza la temporada. Ya empieza la temporada, exactamente. Dejemos todo. Dejemos todo. Bien, bien por ahí. Dejá el verano, Juan. Venite para acá, por favor. Un poco lejos de ahí donde es el desayuno. No, no. Hay que caminar mucho, digamos. ¿En dónde? Desde las habitaciones del ala Moreno hasta el desayuno hay que caminar mucho. Pero está lindo. No hay nada. Hay que caminar. No jodas. Nosotros te damos un consejo. Creo que es un consejo sano, afectuoso, práctico. Perfecto. ¿Qué te parece? Después subís a donde te toque vivir. Una suite. En un hotel, en una casa. Una casa, una casa. Una casita en el lago Moreno. O una carpa. Ahora se usa mucho la carpa. Un glampo. Pero escúchame, en la casita después tenés que... Después tenés que... Ah, el trabajo que te da. Tenés que lavar, tenés que... Debería volver a construir el deck porque se pone mal el tronco. Exacto. ¿Perdón? Sí. No, María Marta y el, digamos, ir en carpa, ¿no? No, no, no. Nunca jamás. No, nunca. Nunca jamás. Nunca jamás es nunca jamás. Ni cuando tenía once, mis amigos hacían la carpa, no sé qué, doce. Vamos de campamento. En el club, en el... No, ¿sabés que no? Marcelo tampoco, ¿no? Marcelo no. No, la carpa no es lo mío, no. Con todos los chicos. No, no, no. Pero es un proceso de cambio tal que hoy en día te diría que estoy abierto a cualquier experiencia, ¿no? Epa, con... Atentito a todos los que están escuchando. Atentito. Abierto a cualquier... No, no, no. ¿Qué pensaste? No, no, no. Respecto de las carpas. ¿Qué carpas? ¿Qué carpas? Sí, sí, no, yo estoy... ¿Vos pensaste otra cosa? No, no, no. Cuando dijo abierto a cualquier experiencia, yo me lo imaginaba... Una carpa, pero cinco estrellas. Me lo imaginaba Marcelo en una bolsa de dormir. Esperá, esperá un poquito, esperá un poquito. Yo he tenido formatos siempre así como estrictos y cosas que sí, cosas que no. No, supuestamente. Así bien binario, ¿no es cierto? Sí, sí. Y hace un tiempo, aparte, que no estoy tan binario. Así es. Siempre me he negado, porque me parecía imposible, dormir en una carpa. Tengo malos recuerdos de la carpa del campamento del colegio. Sí, ¿viste? ¿Viste? Y probablemente todo se explica por la infancia. Hay unas carpas muy sofisticadas cuando haces en Sudáfrica algún tipo de safari. Me encantaría. Ahí hay unas carpas muy sofisticadas que son casi de glamping, que son increíbles, hasta con muebles. No, bueno, yo me lo imaginé. No, la clave es antiguo. La clave para mí es la colchoneta. Eso es clave. La clave es la colchoneta. La esclante. Yo hace poco hice campamento de papás y no llevé colchoneta. Ah, no. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Bolsa de dormir? ¿Sabes? Al día siguiente todo te duele. Contorsionista quedás. Claro. Es bolsa de dormir y colchoneta. Ah, no. Yo no me olvidé de la colchoneta. No, pero no estoy pretencioso. Yo vivía con una carpa con una colchoneta a algún lugar en el Cerro Tronador, por ejemplo. Ajá. O en el chalent. No, 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 te salís corriendo, Marcelo. Te lo digo con todo mucho cariño. Salís corriendo, te empiezas, ¿qué hago acá? Te viene un ataque. A vos, a mí, a todos. El único problema es la impresora. El único problema sería ir a Marcelo. No, no hay, no hay dónde imprimir. Claro, la interesante es lo único problema. Se supone que uno lo va a imprimir, digamos, ¿no? ¿Vos vas a imprimir a todos lados, Marcelo? Me extraña. Vos te la pasás imprimiendo. Es tu primera actividad. Bueno, lo primero es que eso sería unas vacaciones, por ejemplo. ¿Vacaciones? Ah. Bueno. No empecemos, Marcelo. No, no empezamos, no. Como vacaciones. Nosotros de vacaciones. Claro. Son necesarias. Lo haría con sus hijos. Juan, creo que nos está tomando el pelo, ¿eh? No. No, no, no. En esto no te acompaño, María Marta. En esto no te acompaño, María Marta. ¿En qué no me acompañás, Juan Dino? En esto, esto. Lo veo a Marcelo intrépido, cuatro por cuatro. En el tronador. Sí. Sí, en el tronador. Sí, en una colchoneta. Re contramuerto de frío. Claro. Sin la impresora. Acá. Moqueando. Mi hijo Franco está escribiéndome Me pone así como no Me dice, vayamos en el verano a Pampa Linda Soy Franquito Gato Gil ¿Dónde es Pampa? Buen día, Gato Mi hijo Franquito Soy Franquito Gato Gil Escuchame, Pampa Linda ¿dónde queda? En la base del Cerro Tronador Franquito, perfecto Franquito Hacete la idea que él va a salir volando a los 10 minutos A ver cuánto aguanta Tomale el tiempo con un cronómetro A ver qué es lo que pasa No, no, yo creo que ninguno de nosotros Realmente se bancaría eso Podría hacerlo pero con un esfuerzo Que no es necesario hacer ¿Por qué? Yo soy menos urbano que vos Vos no tenés idea Cómo soy yo Yo tampoco soy tan urbana Bueno, yo lo haría Es más, si me desafían Lo voy a hacer a propósito Franco, ponés fecha Quiero eso, sacanos fotos, filmalo Por favor En el verano Bueno Listo, lo charlamos Está muy bien Nosotros Acá Franco me pone Mirá, hay unos colchones inflables Que están buenísimos Sí señor Se meten en la bolsa Como las camperas Así es Fácil de llevar a un camping Te caes para un costado Te caes para el otro No sabes lo que es el colchón inflable Marcelo Yo te avisé Es lo único que quiero Por lo menos que cuando vuelvas Me digas María Marta Mira lo que era Es como la historia de las casas rodantes La fantasía La fantasía es maravilloso Hasta que te toca limpiar el baño Qué asco Acá Franco se ofrece inclusive A limpiar el baño Que nos entrena a todos Gracias Franco Yo te espero Te espero en casa yo Yo te espero ahí Donde se hace el puchero los domingos En el salón El salón del yao yao Ahí donde se hace el puchero Una casa en el moreno te va Te invito Sí Listo ya está A mí me gustan mucho Los refugios de montaña Para verlo Para sacarle fotos Sobre todo los que aceptan Tarjeta de crédito Me encantó Me encantó De nivel De nivel Ustedes están Están A ver cómo se diría Formateados Aburguesados Están aburguesados Primera cosa Sí Segundo ¿Sabes que sí? Están subentimando Yo nací aburguesada Y me están haciendo Ya está Ya encontré A ver Me están haciendo bullying No No Para nada Es un desafío Es un desafío Bueno tal vez Tal vez sos capaz de hacerlo Y bueno Y será una buena oportunidad Para callarnos la boca Nosotros nos vamos a comer La milanesa Al catedral arriba ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante La milanesa grande Pero qué cosa Al que se llega Esquiando Pero sí Nos vamos arriba Franquito ¿Cómo se llama El restaurante El catedral de arriba Donde comes la milanesa grande? Franquito te va a escribir A ver Franquito que tiene mil años ya No, Franquito es del 31 Ah, es una sola palabra Pero me acuerdo Yo he conocido Todo el circuito de los lagos Sí Desde el sur de Bariloche Sí Desde el sur del Bolsón Mejor dicho Desde Leleque 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 Que me veas urbana Hasta Junín de los Andes Lo conocí Corriendo a 300 kilómetros por hora Con el señor Reutemann Claro Claro Que eso La mil millas La mil millas La mil millas de la República Argentina Sí Había atravesado Lindo 300 Un cañadón de la mosca Con las ruedas apretadas Sobre la banquina Y le decía Leleque ¿Para qué haces esto? Para que el auto no salga volando por la montaña Me da miedito Así que tengo un espíritu Manejaba rápido Rubén Daray Eramos un equipo Rubén Daray Otro más También Mami ¿Cómo maneja Marcelo Willy? No, maneja bien Maneja más prudente Que no le gustó Me asusté Había un tal del río también Que manejaba ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, sí Rubén Daray No, Rubén Daray Y otro más Otro de los Pero montaña hicieron también Con Marcelo Sí, sí, sí No sé si era Jorge del río Un gran piloto húbílico No me acuerdo Un gran piloto húbílico Eso dice, claro Richard Ricardo Roa Fue el que dijo eso Ah, ok Bueno, yo tuve esa experiencia Con la que me ayudó mucho A conocer la Patagonia Sí, claro Claro, por supuesto Recorriendo, recorriendo Claro Claro, claro Y aprendí mucho Conocí mucho la Patagonia Argentina con ellos Y ahí me enamoré de la Patagonia Y fui muchos años Incluso de vacaciones En verano Me gusta en verano Es mucho mejor en verano Claro Lo que no me gusta Y ustedes lo van a comprender Es la nieve Sí, claro En mitad Un poquito ¿Por qué lo vamos a comprender? Porque la nieve es Es una complicación Es molesta No Coincido No estoy de acuerdo ¿Puedo no estar de acuerdo? Eh, por supuesto Después atenete a las consecuencias Voy a ver si Con el paso del tiempo Mi condición de no binario Me amiga con la nieve ¿No binario? Sí Hasta ahora Con esto me sorprendiste Hasta ahora La nieve es una cosa Que me resulta complicada Viste Tiene como barro Está medio sucia Sí, depende como Con la cantidad Usar esos zapatos ridículos Los auto patinen Es imposible que los guantes de esquí Dice Si no, se mete el agua Dice ¿Cómo se mete el agua? Son guantes de esquí No se tiene que meter el agua No, claro Y permeamos Se mete el agua A ver A ver si alguien coincide conmigo Que pocas cosas hay más lindas Que llegar a la cima De una montaña blanca Comparto Y ver la nieve Y estar en la nieve Y estar muy abrigado Y ver ese lugar imponente Con el cuerpo cansado De caminar O de esquiar Te queman los labios Es ver todo blanco Ver las nevadas A mí me gustan las montañas verdes Tanto con la nariz Con toda la nariz Con la nariz incendiada Con la nariz incendiada Exacto Tremendo ¿Te gusta todo eso? No, no me gusta A mí sí No, no, a mí no me gusta el frío A mí sí Vamos con Juan Juan, ¿quieres venir? Yo no tengo frío Te invito al moreno Vamos a Dale, vamos a esquiar Me siento un perfecto inútil Además en la nieve Porque viste que no No sabes esquiar No, no Es muy palo Ah, es como andar en bicicleta No, mamá Más o menos Es como tirarse en paracaídas Bueno No, no es como tirarse en paracaídas Fácil no es No, no, no Mira qué buena idea me diste Tirar en paracaídas Es eso No, en la nieve Éramos pocos Y andar en globo Andar en globo es otra cosa Eso me gusta Andar en globo es otra cosa Eso sí Andar en globo y tirar en paracaídas Bueno Bueno, venimos entonces Con el desafío De las fuertes sensaciones físicas ¿Verdad? Es lo que estamos buscando Empezamos con el hielo Te podés ir a lobos, Marcelo Ahí está la escuela de las paracaídas Lobos ¿Te tirarías? Sí, te tiran Sí, podés matar a Mario Pájaro un tiro Te tirás en paracaídas En el lago Moreno Todo el mismo tiempo Genial El mismo día Un buen día Complicado Complicado sacarse el paracaídas Bueno, nada Bueno, muy bien No vamos Simplemente vos hacerme caso Vos tiraste Andaste a vivir en el nago Y te tiraste todas las mañanas Y te van todos los problemas Ahí está Perfecto Como el señor Requián Exactamente Sí, sí Ese es el punto de vista Me gusta desde todo punto de vista No vas a ganar la misma guita Que el señor Requián No se sabe Por ahí era la ducha fría el secreto Por ahí quién te dice Por ahí era la ducha fría Todavía estamos a tiempo Guarda ¿Quién te dice que no es el secreto del éxito? Y bueno Es que hay que estar despierto Y obviamente Eduardo es maquiar Un hombre siempre muy despierto Vos sabés por qué No vas a llegar nunca a ningún lado Por no estar despierto Pero estás despierta Ah Pero es los viernes nada más Chao 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 Hasta aquí Longobardi por CNN Con la conducción de Marcelo Longobardi Te esperamos el próximo lunes A partir de las seis de la mañana Seguí escuchando CNN Radio AM950 Siempre Siempre Del lado de la información De la información De la información ¡Gracias!